Son las 3 de la mañana, yo he hecho un lastre Me ha cambiado hasta la voz como latre Todavía sonrío al pensarte Y me salía este tema frío, aunque no trataba del arte Otra tarde, que se me ha hecho tarde Pensando en si estar de pie o tumbarme En si abrirte al whatsapp o mirar tus instantes Pensaba en olvidarte, ahora en olvidarte Por mi parte, era perfecto, no sé si me explico o no Pero no sé si era recíproco No me daba cuenta de que estaba enfermo, así soy yo Tan antítodo que no quiero ni el antídoto Sé que soy un poco bruto, aún no soy diamante No sabía si quería pulirme o rayarme Pero sé que una de las dos intentaste Y al ser yo grafito te manchaste Mi mente era tan plana que no tenía un plan B Junto formábamos un tándem Tan deprisa aprendiste a volar y ir por el aire Y lloviendo desde el nido como las alabaste Ya no sé cómo alabarte Lo intenté y todo fue en balde Ahora no voy a esperar que la tormenta mainé Creo que hemos sufrido ya bastante Mi cora de luto, qué desastre Lo vestí de flor de loto, hice desastre Para que no se vea tan triste contraste Ahora tiene tinta en vez de sangre Me dejaste hecho en cuadro, tú has visto que pintas No seguí la regla, me pasé de la línea Al hacerlo a tientas, derrame toda la tinta Ahora todo es tan abstracto que Picasso me envidia Antes escuchaba raba, ahora veré Pensando en cuando te veré, eh, qué Ya no soy un nene, 18 tacos, pero viviendo los 19 Son las 3 de la mañana, yo he hecho un lastre Me ha cambiado hasta la voz como latre Todavía sonrío al pensarte Y me salía este tema frío, aunque no trataba del arte Otra tarde, que se me ha hecho tarde Pensando en si estar de pie o tumbarme En si abrirte al WhatsApp o mirar tu instantes Pensaba en olvidarte, ahora en olvidarte Por mi parte, era perfecto, no sé si me explico o no Pero no sé si era recíproco No me daba cuenta de que estaba enfermo Así soy yo, tan antítodo que no quiero ni el antídoto Sé que soy un poco bruto, aún no soy diamante No sabía si quería pulirme o rayarme Pero sé que una de las dos intentaste Y al ser yo grafito te manchaste Y te marchaste Mi mente era tan plana que no tenía un plan B Y yo viendo desde el nido como las alas bates Mi cora de luto, qué desastre Ahora tiene tinta en vez de sangre Tan antítodo que no quiero ni el antídoto ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!